vamos con la selección claro que sí bienvenidos a mi canal oscar cromo 82 hoy traemos el álbum de la selección la colección oficial de cromos de la selección española de fútbol para esta eurocopa 2020 bueno 2020 turnamen edition o se suele decir vamos euro 2021 y así nos aclaramos que por varias partes de ancha y larga que es europa bueno pues ahí tenemos el álbum de tapa dura hay que decir que es panini ha colaborado con carrefour y con un acuerdo con licencia de la real federación española de fútbol bueno pues pues eso varias licencias la federación española panini carrefour todos los tres se han unido para hacer esta colección de lujo colección de lujo pone de edición de lujo vale porque bueno más que nada porque es tapadura y yo he abierto un sobrecito que tengo por aquí los cromos vamos a ver bueno cuando perdáis los cromos pues ya os enseñaré el álbum en otro vídeo pero ahora lo que quiero enseñar son los sobres y tal creo que los he dejado por aquí y ahora mismo no lo veo bueno no pasa nada como voy a abrir todos los sobres hay que decir que hay regalan por cada 30 euros de compra un sobrecillo o varios según sería según de maja sea la cajera o el cajero vale de este formato y luego tenemos de este formato el de un eurillo a mí de estos me han regalado unos cuantos vale deciros que los normales que se regalen uno por cada 30 euros o más de compra en el hipermercado carrefour vale pues vamos a abrir los sobrecillos vale que estaba mirando dónde estaban los los cromos que me habían tocado y bueno pues aquí os lo puedo enseñar aquí tenemos la celebración de la copa del mundo con casillas a la cabeza ramos xavi mata bueno ya sabéis y me han tocado las dos partes en el mismo sobre vale tenemos aquí sergio ramos pautores firmada y rodri firmada vale no sé si habrá diferencia porque rodri por ejemplo es brillante digamos y pautores no es brillante ya lo veremos en el álbum porque y aquí tenemos los puntos por cada sobre de los de un euro te va a salir un punto para conseguir los artículos de la selección española en carrefour bueno pues para eso tenemos aquí el folletito que nos dice todo lo que hay disponible los productos de la selección en el hipermercado carrefour con los puntos y con dinero claro esto no esto no iba a ser gratis pues aquí tenéis el sobre de figuritas de jugadores 12 modas diferentes una figura por sobre 216 mil unidades disponibles tampoco son demasiadas pero el sobre pues yo imagino que será los he visto los he visto en carrefour pero no no he cogido ninguno yo imagino que será aleatorio te puede salir cualquiera ejea sergio ramos busquets bueno vienen creo que 78 la bandera selección española con tres puntos más 295 los muñequitos son 249 y las camisetas de la selección española de fútbol 3 puntos más 5 con 99 y balón oficial con la firma del jugador de cinco puntos más 9 con 99 vale pues eso es lo que lo que habría lo de los puntos pues la verdad es que lo veo un poco porque cinco puntos lo vas a conseguir con con tres sobrecillos o sea ya vas a tener seis puntos con pero bueno vamos a abrir el gratuito que creo que vienen tres creo que vienen tres no vienen los cinco vale por aquí tenemos un puntito más o sea que los gratuitos te vienen con un punto y tenemos canales firmada y ya digo esta es no es brillante y morata sí vale firmada también y canales esta es pues el jugador en acción y con el gusto y el otro que teníamos de ramos son tres versiones lo que tenemos de los jugadores del once titular digamos yo creo de ramos pues sale solamente jugado en acción y en esta pues sale canales con su gusto y el puntito es lo que decía que son tres en los sobres gratuitos los cromitos que te vienen colección fácil de 84 creo que son sí 84 aquí está el checklist del álbum 84 pegatinas vale fácil de conseguir y barata y sobre todo si te regalan como a mí me han regalado algunos sobres de más y vamos a abrir los sobrecitos estos de un euro que he cogido 10 vale y yo creo que con esto y con los sobres gratuitos pues vamos ya casi casi terminando el álbum una colección bastante fácil y bastante bonita por lo que veo ahí está busquets busquets también con el gusto una y simón tenemos aquí a saúl níguez creo que es sí saúl con la segunda camiseta de españa gerard moreno con el gusto y los puntitos vale vamos a ponerlos todos por aquí juntos y luego sacar las estadísticas de los 10 sobre más el sobre gratuito que hemos abierto vale a ver si con 10 sobre pues conseguimos bastante parte de la colección por aquí está Adama Traoré Jesús Navarra firmada Morata Gaya Ferran Torres firmada y los puntitos vale pues los vamos a juntar todos bueno tampoco es que sean muy muy diferentes y no vamos a hacer lo de siempre eh escoger el grano de la paja aquí está Ansu Fati firmada un errorcillo que tiene el álbum porque Ansu Fati no va a ir a a lo que es la Eurocopa y puede ser que Ramos tampoco y puede ser que Adama Traoré tampoco bueno una colección que ya habían hecho hace un par de meses entonces pues son los jugadores que estaban yendo como por aquí viene Rodrigo Moreno que hace muchos meses que no viene con la selección aquí está Morata con su gusto Pau Torres y Dani Olmo con su gusto también uy aquí han venido tres puntos bueno puntito de regalo los cromos no son de regalo o sea vienen cinco no vienen más pero el puntito pues nos ha venido un puntito de más pues muy bien que más tenemos por aquí tenemos a Dani Olmo en acción David Egea en acción Sergio Ramos tirando un penalti contra Rumanía estos son como momentos también de de partidos de la clasificación de la Eurocopa que viene en el Almud Unai Simón Canales firmada creo que es el primer repetido que tenemos canales y los puntitos vale pues no está nada mal en esta colección ya os digo que interesante de hacer y baratilla Marco Asensio que bueno con la selección no va mucho tenemos aquí la campeona de Europa de 2008 no sé por qué está ahí Marco Senna una parte del equipo titular de la final Ferran Torres con su gusto Unai Simón en acción Mikel Oyarzabal ahí está brillantito y con la firma impresa y de los dos puntillos que no vienen venga pues vamos a por los siguientes cinco sobres y os digo estadísticas de los diez sobre más el gratuito por aquí tenemos a Rodrigo Hernández tenemos a Sergi Roberto Gaia Sergi Roberto por cierto que no va a ir tampoco porque se ha roto con el Barcelona y pues tiene para un mes largo José Gaia Pau Torre firmado Íñigo Martínez y ya estaría los cinco otro sobrecillo que vienen de plástico ojo que últimamente Panini estaba haciendo todo de papel pues este viene de plástico aquí tenemos a Sergio Ramos en acción Carvajal en acción otro que no va a ir imaginamos porque va a ir muy justito de tiempo Rodrigo Moreno Carvajal también firmado Tiago firmado y tres puntitos vienen aquí bueno pues aquí vienen cuatro bueno pues se han venido arriba con los puntos cuatro puntitos y cinco sobrecitos siempre pone que contiene cinco cromos más dos puntos pero a mí ya me ha venido tres en uno y cuatro en otro no está nada mal si colecciono los puntos o si quiero conseguir pues eso todo lo que viene toalla para de pulseras mira también aún hay más por aquí viene chanclas bufanda álbum pack de dos pulseras y toalla de selección el álbum muy baratito también dos euros vale yo tengo dos que uno me han regalado Tiago con su gusto canales un momento de ahí está Jesús Navas con jugador suizo aquí tenemos a Marco Llorente una y Sumón Simón con su gusto y tres puntitos que no vienen aquí pues nada de los puntos yo creo que es un poquito aleatorio por lo que veo bueno dos últimos sobres y os saco las estadísticas de los diez sobres más es gratuito aquí tenemos a uy este no sé si creo que es Fabián en un momento con no sé si es Ucrania se ve fatal no pone por atrás bueno por atrás ya aprovecho para ver para que veáis cómo son los cromos por atrás la selección colección oficial de cromos de la selección española de fútbol Carrefour distribución exclusiva Panini Family y bueno poco más Jesús Navas ahí está con su gusto Koke Resurrección David Egea y la otra parte de de 2008 creo que es sí porque están aquí las banderas alemanas pues de la final que le ganamos a Alemania en 2008 y los puntitos vale último sobre y no he visto mucho repe no he visto mucho repe ahí está José Gallá con la firmita esta es la selección parece de 2012 la Eurocopa 2012 sí 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 esa camiseta es de 2012 perdón tenemos a Miquel Hoyar Zabal a Sergio Ramos firmado y la selección está este también de la creo que es la misma vamos a ver los puntitos por aquí sí la otra parte nos ha venido el mismo sobre ahí está ahí que lo podéis ver eso es está un poquito más arriba vale la otra parte de la Eurocopa 2012 que le ganamos a la selección italiana vale pues para un poquito y os digo estadísticas vale pues tenemos estadísticas y ojo porque hay buenas noticias tenemos buenas noticias tenemos 56 sin repetir vale la colección consta de 84 como ya sabéis ahí está y tenemos dos reps y curiosamente del mismo jugador de canales ahí está el 49 y el 50 y correlativos ahí está tenemos al 49 y al 50 ahí está 49 y al 50 vale pues yo creo que esta colección vamos a ver yo he abierto 11 sobre no he abierto 12 vale ahora me he dado cuenta he abierto 11 normales y uno gratuito tengo todavía por ahí unos 10 gratuitos o sea que que yo creo que lo casi casi que la consigo casi me va a faltar algo por ahí para cambiar y tal algún reps que me van a salir reps está claro pero deciros que esta colección yo creo que con 20 20 de los de un euro la conseguís vale y ya pues si tenéis para cambiar si podéis cambiar en cromo reps siempre siempre lo digo que es la web pues más famosa digamos y la que se cambia mejor este tipo de colecciones porque luego las cositas ya más selectivas pues es un poquito mucho más o mucho más difícil de cambiar y hay que comprar vale entonces pues esta colección pues yo la voy a hacer vamos o sea más que nada porque la veo muy buena o sea está muy bien muy bien hecha claro tiene su fallo porque es normal hace un par de meses que ya está que ya está hecha entonces pues los jugadores y tal pues no son los actuales actuales que van a ir a la Eurocopa como Ansu Fati como Rodrigo habéis visto por ahí bueno no está Pedri por ejemplo que yo creo que es uno de los fijos pero está bastante bastante bien lograda la selección la colección de la selección española pues ya sabéis chicos en Carrefour lo podéis y no estoy haciendo propaganda pero es que es lo que hay o sea es en Carrefour donde la podéis conseguir no se consigue por ningún otro sitio vale pues contaros que ya sabéis estoy en Twitch con Oscar Chrome 82 que me faltan pocos seguidores para llegar ahí a los 50 y empezar ya a hacer cositas buenas hasta que no tenga los 50 pues seguiré grabando ahí con el móvil y tal y y nada nada más que contaros tendremos muchos más vídeos esta semana y esta semana que viene porque se me están amontonando ahí colecciones que tengo completas y quiero sacarlas aquí en el canal vale un saludo si os ha gustado este vídeo dadle un like ya sabéis y adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver